Hola a todo el mundo, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Y hoy quería hablarles de una pequeña cosita que me ha molestado un poco de MLP, ya que sabemos que ha durado 9 años, ha tenido muchísimas pros y contras, pero en este caso quería hablarles específicamente de esto, personajes secundarios demasiado desaprovechados en la serie. Voy a hablar con respecto hoy a 3 que se me vienen a la cabeza. Bueno, pero antes de comenzar obviamente con este video quería aclararles. Primeramente es mi opinión, o sea, ya saben el tema de la opinión y el respeto y toda la cosa, que no significa que, si es mi opinión, no significa que sea un dogma, algo que se tenga que decir sí o sí. Significa simplemente que es un punto de vista. Si ustedes no están en contra, por favor comenten y explíquenme por qué me he equivocado. Y ya saben que ese tipo de aclaraciones me gusta decirlas, pero nunca están de más. Bueno, en fin, voy a hablar con respecto a 3 personajes que realmente me hubiesen gustado un montón, que tuviese un desarrollo. El main opponent ya sabemos que consta de las main six, que es la CMC, los secure microsiders, y de algún que otro personaje espontáneo cercano a las main six, ya saben sus hermanas, en el caso de Applejack, su hermano Big Mac, y todo, o algo por el estilo, que esos tienen un relativo progreso. Pero, obviamente, todo esto se concentra más en las main six. Bien, digámoslo así. Lo voy a decir lo más simple posible. ¿Vieron a Harry, 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 a la corazón fuerte? Corazón de diamante, corazón de cristal, no me acuerdo cómo se dice su nombre en inglés. Va, la hija de Candace y de Janine Arbor. Acá en español latino, tienen esa manera de no traducir algunos nombres en español. En España, sí, es muchísimo más cómodo. Punto y aparte, a ver, el episodio que aparece por primera vez es la cristalización en temporada número 5, o sea, hace ya cuatro años atrás. Ya por el 2015, o sea, ya pasó con un mundial de fútbol, desde la presentación de esta hermosa y querida bebé, mira qué bonita que es. En fin, cuando la presentaron, en un principio, era alguna rareza, porque era una poli unicornio, era una bebé, alicornio, mejor dicho, que tenía muchísimos poderes, muchísimas cosas, que podía tirar rayos láser, que podía hacer, ya saben, muchísimas cosas buenas y guays, y muy guay de guays, del Paraguay. Pero, si nos pensamos, ponemos a pensar, tuvo apenas, ¿cuánto? ¿Tres apariciones? Si digo cuatro, estoy exagerando un montón, pero un montón. Lo digo así, porque simplemente, perdón por la interrupción, bueno, como le iba diciendo, ella tuvo una aparición mágica, muy fuerte, inclusive, tuve la sensación, en un momento que, que fue presentada así, oficialmente, que iba a ser una, ya saben, alguien poderosa, que iba a tener cierto desarrollo, en la trama, o que por lo menos, Twilight iba a ser su, maestra, su senpai, ya que estamos, en la moda otaku, su, ya saben, su mentora, para desarrollarse, para ser una mejor, alicornio, o por lo menos, para poder controlar, más sus poderes, ya que, Twilight es, una experta, en la magia, porque no tener a su sobrina, como pupila, el asunto, es que, las otras veces, que ha aparecido, el tema de la magia, no ha sido tan relevante, a ver, apareció en, en, ay Dios, que no se me va el nombre, bueno, en el episodio, donde está con Twilight, y Twilight la cuida, porque es su sobrina, y después, en el Zeppelin, pero ella es más bebé, que otra cosa, y, después, no, nada más importante, voy a hacer, una pequeña aclaración, en el episodio final, no es un spoiler, no es un spoiler, no se preocupe, no, no va a arruinar, la experiencia, el último episodio, pero, hay una pequeña escena, donde la muestran, en un cuadro, digamos así, como ya, siendo una, alicornio, eh, no, tiene relevancia, absolutamente ninguna, en, en el, episodio final, pero, digamos, durante estos, cuatro años, no, tuvo, un desarrollo, suficiente, no tuvo, absolutamente nada, fue un, realmente, un gran desperdicio, como personaje secundario, y esas son cosas, que realmente, a mí no me gustaron, de, 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 y el pony, por ejemplo, eh, otros personajes, que, este, si bien, en un combo, que me hubiese encantado, creo que a todos, nos hubiese encantado, que lo desarrollan muchísimo más, es, a los padres, de, a pesar, aparecieron, por primera vez, en el episodio, de la pareja perfecta, temporada 7, pero, aquí, donde, realmente, creo que, nos han decepcionado, realmente, a muchísimas personas, porque no volvieron a aparecer, ni a ser mencionados, en ningún otro episodio, en la novena temporada, hay un episodio, donde aparecen, en una escena, en un cameo, donde están, ahí, con sus hijos, y, va, que son, felices, no voy a poner imagen, no sé si la voy a poner, o no la voy a poner, porque, realmente, tendría que descargar el episodio, y buscar la imagen, solamente, por eso, nada, me da pereza, me da pereza, eso que sea, en fin, en ese episodio, específicamente, en ese episodio, de la pareja perfecta, tuvieron una excelente química, la traducción al español latino, fue, realmente, muy excelente, me hubiese escuchado, encantado, escucharlo, en español de España, pero, bueno, la séptima, a partir de la séptima, no la doblaron, no sé por qué, porque, no entiendo por qué, no le gustan los españoles, a los yanquis, en fin, realmente, muy terrible, muy mal, no aportar, un poquito más, de los padres, de Apple, ya, se sobreentendió, que, a pesar que mucho lo nieguen, y digan, no, que sí, que no, que no, o que no, pero se sobreentendió, que ya los padres, de Applejack, lamentablemente, han fallecido, es parte de la vida, digo, algún día, todos tendremos que partir, en esta tierra, acá, muchos años, en el futuro, entiendo, que es, un fuerte mensaje, para un niño, y lo es, para un niño, decirle, que algún día, nos vamos a morir, porque, ya saben, son cosas, que no, se suele decir, a los niños, pero realmente, punto de aparte, de esas, cosas, lingüísticas, que, hablo, por hablar, realmente, fueron, una, muy buenos personajes, muy buenas, apariciones, excelente canción, de la madre, de Applejack, excelente, tiro de gracia, pero, no tuvo, un cierto desarrollo, o sea, no, no fue más que eso, no fue más que, ya saben, ese episodio, un cameo, y, no hubo, ninguna otra mención, así de decir, de recordar, o por lo menos, otra pequeña historia, ya que tenía, la excusa perfecta, de los hijos, tratando de recordar, a los padres, es más, en el episodio, de la pareja perfecta, hay una escena, muy bonita, donde Big Mac, nos, le cuentan una historia, este, poni, oscuro, grisáceo, y, le regresa Big Mac, entonces, y dice, te podemos venir a buscar, para que nos cuente, más historia, de nuestros padres, y, este poni mayor, le dice, sí, por supuesto, era la excusa perfecta, para poder hacer, más historias, para poder presentar, más a los padres, de Applejack, pero, bien, que habrá pasado, que no, volvieron a hacer eso, pudieron haber, encontrado, alguna excusa perfecta, algo, que, se me ocurre a mí, ya está, o sea, miren, chicos, la historia, de Mario Pony, ya terminó, pero, hubiese, una idea, así, voy a tener una idea, al tacho de basura, que tal, ya no, va a existir más, Mario Pony, pero, que tal, si en un episodio, Applejack, hubiese tenido, una gran duda, de algo, cualquier cosa, de, un peinado, o de un baile, o de un novio, imposible, pero bueno, ya que estamos tirando ideas, no, que, tenga una duda, y que, que hubiesen querido saber, que hubiese pensado su madre, o que justo, estaba en esa gran, eh, encrucijada, y, la, y, la abuela de Smith, se ríe, y dice, bueno, tu madre pasó por exactamente, algo parecido, lo mismo, y que, la madre, eh, la abuela de Smith, le cuente una historia, de los padres de Applejack, que justo, pasaron por ese mismo problema, que Applejack, o que Applebloom, o que, o que Big Mac, lo hicieron con, plaga de mentiras, que he recordado un poquito, el pasado, porque no hacerlo, con los padres de Applejack, o porque no lo hicieron, con los padres de Applejack, claramente, dos muy buenos personajes, muy buenos personajes, desperdiciados, de una forma, brutal, y absurda, no entiendo por qué, y otro personaje, que me gusta la mancia tiene, pero que también, me hubiese encantado, ver un poquito más de desarrollo, es, al abuelo, pera, al abuelo, per, 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 este abuelo, estuvo más o menos, también, en el episodio de Aparecía Perfecta, luego, hizo un pequeño cameo, en el de fondo, en el final, no es todo, de Rarity, temporada, no me acuerdo, y, la chica, básicamente, la, el hombre, eh, también, hizo un recurso narrativo, muy bonito, digo, estaba ahí, era, el otro abuelo, y también, iba a vivir cerca, o a la par, o por la zona, de los padres, de Applejack, y de la abuela Smith, ¿por qué no hacerlo un poquito más, una relevancia, contarles la historia, por qué regresó, por qué se fue, cómo vivió en ese otro, en ese otro lugar, por qué se arrepintió, de, de haber dejado su hija, por qué volvió, a ver, si estaba tan enojado, por qué decidió regresar, a, a los campos, de, manzana, por qué, qué pasó, qué pasó, qué vivió, cómo recordó, pasó algo más, tiene alguna visión, de la historia oficial, eh, o simplemente, hubiesen, dado un episodio, que, él conviviendo, con los Apples, con sus nietos, mostrándoles, la escultura, de los Pears, no, no sé, algo más, ya saben, más, eh, bonito, más llamativo, por así decirlo, pero bueno, eh, como dije, se terminó la serie, se terminó, todo, de Miley del Pony, y, ya está, ya está, ya no podemos, exigir, ni pedir más, hay muchos otros, que me hubiese encantado, ver desarrollarse, un poquito más, entiendo que eso, muy de fondo, eh, no voy a mencionarlo, porque, la simple razón, de que ahora, no me acuerdo, los nombres, nada por el estilo, a Bombón, por ejemplo, le hicieron a un agente secreto, eh, mencionaron un pequeño chiste, en el episodio 100, y ya está, ya, listo, ya es, es la, la agente Bombón, y ya, ¿por qué no hacer un especial, de ella, haciendo esas cosas? En fin, eh, realmente, eso fue lo que más, pena, más, no digo disgustos, porque disgustos son otros, disgustos es, eh, no sé, comer, sopa fría, tener frío en la noche, qué sé yo, no poder comer algo, por no tener dinero, eso es un disgusto, esto es simplemente una, queja, de un chico que, parece serios, puede estar en una pieza, calentito, eh, pero más que nada, es un, pequeño reclamo, a la gente de Mailer the Pony, que tiene, un buen prospecto, saben, crear, buenos personajes, muy buenos personajes, saben, hacerlos, eh, que no sean planos, que no sean, tontos, que no sean, con una, una impersonalidad, que tengan varias personalidades, en un tiempo, que puedan reír, que puedan llorar, que se sienten enojados, que se sienten frustrados, pero, insisto, algunos personajes, que fueron muy buenos, no lo han desarrollado bien, no le han dado su tiempo, no han podido, hacer algo, para contar sus historias, correctamente, entiendo, que es un programa, para chicos, y entiendo, obviamente, que es, hay muchísimas limitaciones, como tiempo, recursos, que hay que escribir historias, y que hay que centrarse, que hubiese, si, era verdad, que hay que centrarse más, en las Mind Six, pero, esto son cosas, que realmente, a mí, me hubiese encantado, de corazón, de riñón, de ombligo, de, 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 me hubiese encantado, ver, un poquito más, y, creo, que, de, de, un poquito más, interesante, si, hubiese, agarrado, estos personajes secundarios, y, hubiese dado, tal vez, otra perspectiva, o, desarrollado, un poquito, mejor, en vez, de, limitarlo, simplemente, sus personajes secundarios, aparecen, y, desaparecen, en especial, los padres de Applejack, que me hubiese encantado, que hubiese sido, un poquito más, ya saben, más cool, no sé, qué piensan ustedes, esta ya ha sido, mi opinión, esta es, una de las tantas cosas, que, no me han, agradado mucho, de My Little Pony, pero bueno, como insisto, son, minucias, son, pequeños detalles, que, yo pienso, que, si hubiese sido, mejor, eh, hacerlas, de otra forma, o pensarlo, un poquito, diferente, pero bueno, son simplemente, quejas, insisto, eh, no es nada, importante, no va a cambiar el mundo, si hubiesen hecho, esos episodios, tal vez, hubiesen sido, aburridos, o hubiesen sido, tediosos, o hubiesen sido, no sé, una, eh, basura, o tal vez, hubiesen sido, los mejores, de todo el universo, uno que sabe, eh, muchísimas gracias, por escuchar este video, disculpen, por ser, tan, tan grosero, o tan, abierto, así, a hablar, a parlotear, eh, estoy probando, un nuevo micrófono, acá, estoy probando, un nuevo, nuevo setup, que nunca se lo voy a mostrar, porque es un setup muy pobre, pero, me despido, chao, ya, hasta luego, no sé, qué piensas ustedes, escriban acá abajo en los comentarios, así no desaparece el video, ah, eh, y antes de terminar, decían que, en YouTube, iban a quitar, los comentarios, en los cursos para niños, eh, más que nada, porque para los niños, no lean, comentarios negativos, o algo por el estilo, en YouTube, temo, que como este, este canal, es, básicamente, eh, contenidos para niños, temo que acá, quiten, la caja de comentarios, eh, lo único, que pienso decir es, YouTube, los niños crecen, los niños se enteran de cosas, cuando sean más grandes, van a leer, comentarios negativos, en otras partes, en vez de centrarte, de los comentarios negativos, para que no se ofendan, sus sentimientos, no sé, por qué no regulas, un poquito más, el contenido de tu, página, porque en tu página, que no permite violencia, hay personas, que golpean a otras personas, en la calle, hay, policías, abusando, y están en, YouTube, hace 10 años, hay, cosas, realmente, muy, pero muy, fuertes, en YouTube, que no te has tomado, ni la más mínima, molestia, de poder, agarrar, y controlar, ese contenido, que los niños, no lean comentarios, que digan tonto, en, acá, en My Little Pony, HD, o en otros programas, para niños, no significa, que no lo vayan a leer, no sé, en Auron Play, o en 8, o en Dallas, o en, otros canales, que supuestamente, superadultos, y también, hay niños ahí, o sea, YouTube, realmente, estás, siendo, muy, patético, eso es lo único, que voy a decir, de, de este, pequeño, cosito, que, que está, redundando, por, por la web, por, por las cosas, por las locuras, que, 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 que piensan, que no leyendo comentarios negativos, van a, combatir con algo fuerte, la verdad, eh, YouTube, no sé, no sos responsable, de lo que digamos, ni lo que escribamos, los padres también, deberían, entender eso, no es, eh, no es culpable la hoja, sino, quien la escribe, así que, también los padres, deberían tener, un poquito de cuidado, con esas cosas, como dije, comenten acá abajo, esto es aparte, es mío, eh, que piensan ustedes, no con respecto a YouTube, sino con respecto a las personas, que se juntan, y toda la cosa, yo me despido, y será hasta mañana, y, chicos, piensen por sí mismos, lean, escuchen, critiquen, y sean felices, sobre todas las cosas, que Dios los bendiga, y será hasta nuestro próximo video, chao. 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 Gracias por ver el video.